Nadie muere de amor desde que existe el perreo Dicen que cuando un amor se va Nada nos queda Pero siempre dura esa verdad Hasta que algo mejor llega Como el humo y el alcohol Como la baby en el party y el calor Como todo lo que te hace olvidar Que estás sintiendo dolor Por eso voy de cacería Si no es por el perreo Vay de mi cacería Chingando oscuro mis heridas Ya me quita el dolor Yo le quito la lancería Por eso voy de cacería Chingando oscuro mis heridas Sin curos mis heridas Porque si uno no me quiere Me busco a otra No podemos perder tiempo La vida es corta En el party la baby se reportan Es porque quieren perreo Nunca se agota Plota como tal Después de un shot La nota es otra Hace calor Se quita la ropa Pues es por el jangueo Es su único deseo Porque cuando un amor se va Porque cuando un amor se va Nada nos queda Pero siempre dura esa verdad Hasta que algo mejor llega Por eso voy de cacería Si no es por el perreo Vay de mi cacería Yeah Chingando oscuro mis heridas Ya me quita el dolor Yo le quito la lancería Yeah Por eso voy de cacería Yeah De cacería Chingando oscuro mis heridas Yeah Este perreo es para que la baby caiga Y mueva su nalga como en video de Taiga Un perreo para que la baby caiga Y mueva su nalga como en video de Taiga Yeah Como en video de Taiga Tra Como en video de Taiga Tra Tra Pa' que mueva la nalga la baby Pa' que mueva la nalga Tra Dicen que cuando un amor se va Nada nos queda Pero siempre dura esa verdad Hasta que algo mejor llega Nadie mueve amor Desde que existe el perreo Dicen que cuando un amor se va